Música Continuamos en Aprende en Casa, la manera de seguir aprendiendo mientras estamos frente a la televisión. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente al televisor. Identificarás la importancia de la toma de decisiones informadas. Música Hoy vamos a ver el tema relacionado con la toma de decisiones informadas. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final te haremos preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Música De acuerdo a lo que Richard expone en el video, ¿cuál o cuáles fueron las razones que lo llevaron a querer ahuyentar a los leones de su ganado y rebaños? Música En el caso de María Elisa, ¿qué papel ha jugado la lectura para seguir aprendiendo? Música Platica con alguien de tu familia acerca de algún problema que hay en este momento en tu casa o en el vecindario, colonia o barrio en donde vives. ¿Qué solución propones para resolverlo? Música ¿Qué información necesitas para empezar a buscar una alternativa de solución y tomar decisiones? Música ¿En qué lugares buscarías información? Música En el libro de texto de español de quinto grado se explica el tema a partir de la página 38 Y en el de español de sexto grado se explica a partir de la página 124 Música Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Y bien, lo que vimos hoy fue, para decidir nos informamos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos a la próxima aquí en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 3601 7599 y 800 288 6688. O también puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Acompañemos a Esmeralda Nieves para hacer ritmos con las sílabas. Música Hola, ¿qué tal? Vamos a ver nuestra pausa activa llamada sílabas con ritmo. Vamos a utilizar los nombres. Si un nombre tiene tres sílabas, nuestra primera sílaba sería chasquidos. Nuestra segunda sílaba sería palmadas. Y nuestra tercera sílaba sería palmadas en los muros. Vamos a poner un ejemplo con mi nombre. Esmeralda. Aquí tengo cuatro sílabas. Lo que voy a hacer es repetir la última percusión. Esmeralda. Puedo utilizar el nombre de Pedro. Pedro. Podemos poner ejemplos con animales, frutas o nombres. Lo vamos a hacer con ciudades o estados. Vamos a empezar con Cancún. Cancún. Con Tlaxcala. Tlaxcala. Acapulco. Acapulco. Podemos ver que si son cuatro sílabas, repetimos la última dos veces. Espero que esto les sirva y les pueda ayudar a reforzar sílabas. Regresamos de nuestra actividad y una vez que te hayas lavado las manos, siéntate enfrente de tu televisión. Conocerás la información básica para saber qué hacer en una situación de riesgo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con la información básica que necesitas saber para actuar ante una situación de riesgo. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Ahora, pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. Habrás visualizado que existen diferentes tipos de desastres naturales. ¿Has vivido o conoces algún desastre natural que sucediera en los últimos años? ¿Qué sucedió y qué medidas se tomaron para atender ese desastre? Describe o haz un dibujo de lo que sucedió en esa ocasión y cómo te sentiste. Para enfrentar un desastre, se requiere un plan de acción que implica diferentes procesos. Antes, durante y después del desastre. ¿En qué consiste? ¿Qué importancia tiene este plan de acción para el cuidado de las personas? Los colores de alerta es una estrategia que se emplea para alertar a la comunidad sobre el comportamiento de un desastre. ¿En qué consisten estos colores de alerta? Representa gráficamente un ejemplo en el que has visto que se emplean estos colores de alerta. En el libro de texto de geografía de sexto grado, se explica el tema a partir de la página 165. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel, 5536-01-7599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparecerá en la pantalla. Muy bien, lo que aprendimos hoy, lo que debemos saber para actuar en una situación de riesgo y para decidir nos informamos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!